Oye, en esa noche vamos a iniciar, acá en la tarde a todos esperando, y ustedes se divierte en el pase bonito. Se llama si te hubieras quedado. Si te hubieras quedado esa Buenaventura, ni a ti, canta, anduvieras bailando. Pero te fuiste. Vamos a iniciar Buenaventura. Iniciamos con el siglo. La presencia de Marche Nueva York. Iniciamos hoy. Iniciamos a que les ha contado les vuelvo a la noche. La comisora se dice ahora. Esa es la salida. Y venga el salón. Y venga el salón. Vamos. ¡Adiós, adiós, 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 adiós. ¿Cómo dices? Señora, si te hubieras quedado. Buenas noches, buenas noches, amigos. ¡Voy, voy, voy! ¡Venga! ¡Venga las vidas, vidas! ¡Se suele! ¡Venga las vidas, vidas! Así estamos iniciando. ¡Voy, voy! ¡Socó la aventura de arriba en los 10.22! ¡Ajá, ajá! ¡Ahhh! ¡En qué le estamos! ¡Iniciero a su madre! ¡Ya llegamos, caballeros! ¡Todos caballeros, ven presencios! ¡Ahhh! ¡Vamos, dice! ¡Iniciamos el vestido! ¡Vamos allá! ¡Dicen más, caballeros! ¡En cuanto a su madre, caballeros, ven presencios! ¡Sanacente! ¡Sanacente! ¡Cuando a su madre, chiquitos, ven presencios! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Ahhh! 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 Subrisa que el destino está dirigido a la calle ¡Ahhh! 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 Y siénteme para la cotarda Hoy presiente en la cotarda El estibonero ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Venga, soy mi camino, vea! ¡Venga! ¡Un, dos! ¡Venga, ven, 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 ven! ¡Suéltala! Estamos iniciando una buena noche para poder a Cristo sonido sonido mi señal y sanjadito la cual más chiquito mixto producciones señores es el no 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 Y si quieres que haces un recono, a la suelo, y si quieres pecando, ¡Ajá! Yo, yo, déjame, ven a ver. Y si quieres que haces un sol de patrón, de quebra, queremos que no vayas un igual que suena a ella, y a los ritmos que nos queda en el cerro, para ver tu verdad. Mucho paso, ahora, vamos a ver, y con historia. Estamos iniciando en las noches Ángel García Vamos Provisión es breve Y la dirección es breve Dependemos Así es amor Y si para no ser un disco Y no ser un disco La hipótesis de la canción que es un personaje Así se llama Y me quiere decir que el ángel Esa me encantura de mi amiga Y me quiere decir que el ángel Vamos Todos los manos Esta Hoy con la vida de Dios Para decir que el ángel Sí se llama Y me quiere decir que el ángel Lo ingre Antes de cargar Y me quiere decir que el ángel Si te ha gustado Y me quiere decir que el ángel No es como esa Aut tiden ¡Gracias!